Hola amigos y bienvenidos a un video más a este canal, ahorita nos encontramos acá donde Don Tegu y Doña Santos ya algunas personas ya lo conocen, pero hemos venido acá para conocer su caso y me he encontrado con la sorpresa, son las 6 y 40 de la mañana los abuelos ya no están, acá hay un vecino en este momento que estaba esperando el pan y me comenta que ellos se van como las 5 de la mañana a ver al mercado, a ver que pueden encontrar para vender así que ellos se van super temprano amigos, se van desde las 5 de la mañana para empezar a trabajar ustedes saben, bueno ya les voy a explicar un poco mejor el caso y si, son muy trabajadores los dos abuelos, siempre andan juntos y primeramente Dios, podamos traerles muchas bendiciones para que ellos puedan descansar un par de semanas o que tal unos meses vean amigos, los abuelos ya están acá, ya están acá vendiendo ya voy a buscar parqueo y voy a venir a platicar con ellos un momento ellos vienen desde temprano a vender acá buenos días qué tal, cómo están? bien se acuerdan de mí? jajaja qué tal, cómo han estado? ay, mucho y esto es lo único que tienen de venta? sí, bueno cuántos tienen ahí? eh? cuánto tienen ahí? 10 ahí es un, eh, son 25 20 kilos que diga que hay algo, hay calabas no y cuánto es en todo eso? 10 10 dólares y solo eso venden en todo el día? de manera como si, de que para todos no pueden caminar y venimos aquí porque en verdad tenemos que comer y ahorita no les están ayudando? bueno, y si les voy a comprar todo esto para que se vayan a descansar los voy a llevar yo a la casa porque ya sé dónde viven para que descansen este día y voy a platicar más con ustedes para ver en qué más les podemos ayudar ajá bueno, entonces les voy a comprar yo estos cuisquiles y nos vamos jajajaja yo no importa con mi mamá todo ni en el hospital si a mí me cuesta le cuesta levantarse le cuesta levantarse si, porque el que está pegado a la cabeza se ha golpeado y que le pasó? y aquí mire, mire papá yo, él estaba peinando afuera en la tarde y la tarde llegamos se supe hacia allí y entonces bueno cuando este viene yo y se quedó así y me fui a sentar aquí a la puerta hasta lo viernes cuando al cuarto de hora de estar allí me sentí un chuzazo pego chuzazo una avispa una avispa una avispa la avispa la avisa una avisa una avisa una avisa una avisa una avisa yo no podía dormir porque aquí no era muy importante y entonces pero ya está en curación ya está en curación grande la llaga que tiene pero uno que no tiene como va a comprar es por eso que nosotros los puerciamos para ir pasando pero le dice que le cuesta subirse los carros a ella le cuesta si anda un pico es algo alto porque es tarde que es bajito yo de la mañana me voy a ir así porque me mandan así porque va a ir más despacio conmigo y ahí pero ya en los taxis ahí le cuesta le cuesta y ustedes tienen uno para que le lleve y voy yo atrás de ustedes ajá porque el mío si le va a costar subirlo yo lo voy a pagar si gusta llámelo entonces le voy a comprar yo aquí la venta vale aquí le voy a pagar los de los quisquiles le voy a dar 30 le voy a dar así las demás ahí lo ocupan ustedes si quieren todos los días salen entonces mañana pueden descansar vale entonces si puede llamar el taxi para irnos para llevar las cosas y los quisquiles siempre se los voy a dejar para que los vendan otro día mañana descanse bueno ahí sí vamos a ir a ver cómo a ver qué otras necesidades tienen si gusta cuando estemos allá hablamos bien porque casi no se escucha bueno pues aquí los abuelos ya están cerrando su local ya vendieron todo y vamos a ir a conocer donde ellos viven y vamos a conocer un poco más de la vida de los abuelitos bueno en ese taxi ya van a Don Teo y a Doña Santos en ese momento nos dirigimos hacia la casa de ellos no los pude llevar acá porque es muy alto y nos iba a costar y podíamos lastimar a la abuelita por esa razón decidimos llamar al taxi ese señor es el que siempre los viene a traer y a dejar y a conocer la verdad bien fresco se siente acá ¿cómo estaba? ay sí ahorita está lo fresco pero lo que molesta es el zancudeo es el zancudeo es el zancudeo bastante como ahí pasa una agua chuca allí ah atrás verdad el que pasa por el cementerio pasa esa agua ahí como la alcaldía ni la manera de salud no se preocupan por venir a fumigar a limpiar ni nada ya vivo en esta montaña Jajajaja ya está fresco aquí o sí siempre con las plantitas sí la tiene aquí aquí ven los abuelos Don Teo y Doña Santa vaya en esta ocasión he venido a conocer un poco más sobre ustedes como se ganan la vida según lo que tengo entendido ustedes van todos los días a vender a los burdes nosotros no estamos acostumbrados a andar metiendo la mano o sea de que nosotros les digo uno hay que trabajar a que le sude para comerse a gusto lo que uno gana hay gente que critican aquí de que nosotros vamos arriba a pedir gracias a Dios es pecado andar pidiendo yo aunque sea todo fregado pero ahí voy a ver que consigo porque mire él ahí está con su dolor en el brazo le duelen las canillas y le digo yo como estamos los dos pero la más fregada soy yo porque todo esto de aquí la rabadilla más la canilla para bajarse de la cama le cuesta yo la bajo así para que de vista y ahí ya veo como para subir el carro como puede moverse bien le molesta el dolor sientes anteo sientes no sientes no se preocupe él quiere crecer más tal vez crezco más ahí están los abuelos y bueno ustedes salen todos los días lo que venden a ustedes se lo dan y después lo pagan porque ayer fui le dije a la que nos dan la venta y mañana voy a querer le digo ah pues ahí viene gracias a Dios que allá la señora que ella le trae el busquín de San Salvador y entonces según como se lo dan a ella así se lo dan o sea que ella se lo vende al precio que ella compra ya no se lo dan más caro para que les quede ganancia a ustedes entonces ya cuando terminamos o sea que una tarde vamos a cancelar de allí para que al siguiente día les dé otra venta whisky les y que más venden allí como viene una muchacha de Izalco trae ventecitas y le dan a ella para que venda pacaya o en un frijol de mica u otras cosas guineo le ayuda a la muchacha esa hasta mañana va a venir y a vender hasta mañana ella sí ahí tiene todo desde Izalco viene con muy a venta vamos caminando y con la ayuda de nuestro Dios que tiene todavía vivitos ¿cuántos años tienen de estar juntos? desde las 100 horas en Honduras desde el 71 ¿71? tienen de estar juntos ya tienen bastante 53 años 53 años la gente se los dice bueno y por qué no tuvieron hijos y el tiempo que tuvieron es que se va a hacer Dios lo sabe Dios hace la obra no puede y algún familiar que les ayude miren nosotros no tenemos familia familia que lo ayude no no en mi familia toda murió todita solo yo quedé de ejemplo solo usted yo tengo una hermana pero esa es como que no tuviera nada a mí no me visita así que a los dos les ha tocado este cuidarse desde hace 53 años por ahí gracias a mi Dios que mi esposo pues Dios me lo puso con él al tiempo que tenemos ya él hubiera pensado dejarme por verme en la situación pero no entre más días más él se aflige me dice que vamos a comer que usted no quiere comer porque espeso a mí no me da hambre apetito si yo como porque tiene que comer él nunca me ha puteado nunca me ha pegado nunca ha tenido el problema conmigo ni yo con él hay que si él cae enfermo que cuando yo podía caminar hacerle algún remedio irle a buscar algo pero ahora como así como estoy como porque ahora pasa acá ahí con un dolor desde la punta de los dedos hasta aquí es el nervio siático hay Dios no pase días tirados ahí en la cama hasta que vino un saldo de la Belén él tiene palabras de sanación entonces vino aquí a la casa y ahí se levantó si me imagino que también al no llegar bastantes días ustedes a vender la gente le ha de extrañar que algo les ha pasado porque como siempre salen bueno en el día que no llegamos tal vez ella va o la muchacha que tiene el rayote dicen que ayer vinieron a preguntar y es bueno los ancianitos que estarán enfermos enfermos podemos estar pero ¿qué vamos a hacer? pero que los vengan a dejar lo que nos ayuda porque dice que nosotros aquí como vamos a estar ahí hoy no vayamos de todas maneras alguien va a venir ¿cuál alguien va a venir si nadie nadie se preocupa por otra gente porque fíjate que vayan los vecinos mire ahí no se ven gente afuera aquí los vecinos no saben si el vecino está enfermo si el vecino ya comió si el vecino si o no si uno no sabe no come y aquí donde viven nos comentaban que no es de ustedes no aquí no mire aquí los dejó el dueño de la notificación el dueño del terreno entonces él dijo porque él era un hombre tan lastimoso y si el puente sacó un guindero así para así para justificar para allá entonces ahí había tienda entonces me decía él bueno ya comieron ya don Juan no venía cada ocho días cada quince le dejaba veinte dólares pero él vive en Chabapango Chabapango si si no les alcanza lo que les dejo pídanle a Angélica y que me anote no nosotros no los tomamos ese abuso nosotros pagábamos las tortillas que ahí vendían ahí nomás y entonces de ir a comprar frijoles ¿de qué pasábamos para recoger botellas? de la plástica botellas pero así que valían más altos más altos que nosotros a solearlos buscando botellas cuando él cayó con esa enfermedad siete meses esos siete meses papá solo yo yo me iba a las colonias y él me decía yo no quisiera que saliera pero como voy a hacer para darle de comer le decía ahí que mire el siguiente día llenaba las tres bolsas la muchacha de ahí la de la tiendita que había ella me las arreglaba y todo y un día papá que llevaba cuatro bolsas que apenas iba yo con las bolsas y cuánto dirá que me dieron uno veinticinco porque bajó 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 el precio y entonces vaya ¿qué hice yo? yo lo que hacía era preocuparme porque él comiera yo le traía algún pete de pan o pastillas y así así íbamos pasando pero mire yo lloraba noche y día sentí que me rajaba cuando como cuando se raja una yunca que recuerde así sentí yo que me iba a rajar la tani eso es triste no tener hijos no tener bueno y tener familia como que uno no tenga si hay familias que son simples porque mire la hermana de él que quede la canchita a la clínica cuando yo rogando a Dios papá que yo le supliqué a un señor de una tienda que él venía y entonces le hice yo parada así me dijo que deseaba madre mía que si me hace el favor de llevar a mi esposo le dije a la clínica le dije un día domingo un día domingo mire me dijo tengo cargo en la iglesia pero bien me dijo espérenme ya voy a regresar a ratito pasó vaya vámonos nos lo vamos a ir a sacar ah pues vino aquí me lo llevó a la clínica y viajó usted que hizo el doctor usted le dice solo él estaba silencio silencio y entonces le dijo él de qué venir le dijo había un dolor aquí me iba a puñar la mano y donde le dolía le zampa el trompón aquí miren aquí miren pégame don Germán había llevado a la hija también ahí a la clínica y me dice aquel que está allá como que don Germán me dijo vaya salgo yo para donde le digo yo don Germán cree que no me puede hacer un favor si me dijo de llevarme a teodoro para la casa le dije que mire le he traído a la clínica mire voy a ir a platicar con mi hija porque ahí la tengo vaya le dije espérenme vino él y se fue y se que le dijo la hija no vaya a dejarlo yo en el bus me voy y como al frente viven de la calle llévelo dice vino él y lo trajo lo llevó chineado para ir al carro y aquí chineado me llevó para adentro aquí aquí lo trajo y chineado lo llevó para adentro y así es que miren le fueron a avisar a la señora a la hermana de él pero ni porque cerca de ahí de la clínica estaba con maya no está lejos los cuadras ahí la calle que va a parar el índel por ahí vive ella es que no podía dejar la casa sola porque uno vino como que ahí va la casa a nosotros nos cuesta la vida amo todos porque tanto tiempo de que él estuvo en cama solo yo para allá para acá y él lloraba y me decía miren conforme que hoy sí ya y fue el día que el padre Miguel vino hasta aquí era el dolor y entonces vino y me dijo confórmese me dijo porque hoy sí yo me voy me dijo mire bajo de una lluvina vino el carro buenas tardes buenas tardes padre le dije yo pase adelante le dije y García me dijo ahí está al lado de la mesa se acaba de levantar le dije yo que no puede caminar para ningún lado ya se va a componer crees que te confiese el tío dolor le dije sí le dije ah pues ya lo conversó y todo y va y ya le dije míralo poner la fe en el de arriba no en mí le dije que ya vas a caminar tu día no es todavía ah pues va ahí está de que allá al rato me dijo traigo un plato mire yo traje el plato bajo de una lluvina me traía cuatro tamales y y aquí están unos dos cafés azúcar no les traje me dijo allá voy a ver cómo hago le dije ah pues mire pues no comía porque él no quería comer iba a la fuerza le metía y entonces mire vino y ya váyate le dije poné la fe en Dios le dije no en mí le dije que ya te vas a levantar tu día no es todavía y ya me voy digo porque me está esperando otra enfermita por allá y mire la muchacha solo esperó que la confesara todo y adiós me dijo se murió se murió la muchacha ahí es que él mire cuando vaya que se fue el padre le dije yo se va a comer un tamal vaya después de que no comí le puse el tamal le puse el café ya no hay ya no hay cuatro tamales uno de mujer no todas somos iguales porque si quiere que yo vaya no le dije estos tamales se los voy a dejar a él ah pues no hay más como no le di quiere otro si le di el tamal se tomó el café allá ratito ya me voy a ir para adentro vaya no va a saber que la cosa que hizo que se fue para adentro ya no aguanto estar aquí vaya pues se acostó atravesado en la cama y dentro yo la cobija la agarró de cabecero y después cuando dentro yo el bien que se me hizo atravesarme yo también y quedarme sin cobijas sin cobijas dormí dando gracias a pues mira a la mañana y que así me quedé pues si no así desde la que se acostó se quedó así ay no me dijo por qué no me habló me dijo mira ahí pelada de todas maneras que se va a hacer le dije ah pues ya dije yo a encender el fuego y le calenté los otros dos tamales le dejé café y vaya yo ya me voy le voy a buscar botella y me fui ah pues ya cuando vine dije a dejarle a darle desayuno y todo ya comió ya él de otro modo ya ah pues al siguiente día le dije yo yo voy a ir a buscar botellas no me yo voy a irme ah pues como a los tres días de alistó las bolsas y salimos para allá despacio despacio gracias a dios que dios no desampara a sus hijos mire en un solo puesto los regalaron los de las cuatro bolsas y él llevaba a pita y ahí hizo un solo y las amaneó vaya vamos mire ya buena mañana ya lo venimos ya ah pues ya dijo él acostarse ah pues va detés a ver ya no me acosté ya no se acostó sino que ya él ahí anda viendo así yo ya era otra después me me dice vamos donde mi hermano vamos yo si la visitaba pero ella nunca me visitaba entonces ¿qué? cuando veníamos de regreso espérenme que se me ha dormido la otra canilla ya no era esta no queda otra por ratitos caminaba si me dormía la canilla así no podía es que la canilla se me duerme como a los tres días fuimos a pasamos para allá y por la policía y ahí estaba un doctor un turista ajá y en medio hasta ahorita los veo que se habían hecho que no hay que pues a platicar bien amigos cada día le dije yo que él está padeciendo de una enfermedad le dije yo ajáme ah porque se le duerme la canilla se aliento y una le dijo y está con la otra pero vaya eso se le duerme ah no le dijo y ya puso un montón de botes solo botes así mire le dijo este bote vale 100 pesos le dijo la medicina pero se lo voy a dar le dijo porque en verdad ustedes lo necesitan le dijo y yo les tengo aprecio le dijo ah pues mire le dijo coma le dijo la piña la piña dulce le dijo de azucarón y las cáscaras que se las cueza y esa agüita que se la dé le dijo naranja que no sé qué él lo dijo ahí yo le compraba piña las cáscaras las ocupaba ya las lavaba le hacía el agüita y ya se las daba mire tanto remedio así es que así no levanté se levantó aquí después de Dios aquí después de Dios está contando el cuento porque como vaya le digo hay mujeres que le miran al hombre ya tirado en la cama no hay que se vaya yo sentía que ya por aquí me llegaba el dolor el dolor desde aquí la cadera para arriba ya está por aquí le digo ya me voy a ir porque como ya me llega el corazón y me voy a apurar yo solo eso sí por eso así es que así hemos venido cayendo en la lucha y estamos en este en este edad aquí contando el cuento pero gracias a Dios que le permitió seguir adelante porque si no como hubiera sido usted también que hubiera sido de ella es Murcia solo la cara le buscaban y solo la cara y yo no hallaba ya ni que hacer mire pues vine yo te agarre un puño y le estiré nada te tiraban al suelo y de ahí se levantaban y volaban para donde para donde era la cosa hasta después supimos que ella le mandó a poner un dolor de cabeza que ya ajustando 15 días se iba y entonces mire viera que horrible en vez de ayudar en que le gustaría que se le apoyara que tipo de apoyo le gustaría queremos que los haga el favor de que ver como los podría ayudar yo le voy a agradecer sacarlos de aquí papá yo no quiero estar aquí aquí es un animalero no los dejan dormir viera como suenan las láminas arriba otra la madera ya no sirve porque como 5 años que mire esta champa la tenemos desde cuando estaba funes cuando estaba funes entonces vine yo y le dije a él teníamos otra champa en el otro pedacito ahí cuando ya los horcones en balanza mire entonces le dije yo teodulo una carta y se la voy a ir a dejar a junes le dije yo ah pues quiero o no quiero él la hizo vine yo y la fui a dejar ah pues me fui no ha de creer solo un peso llevaba iba a creer que el del correo me ah pues vaya llegué yo y me dijo si mire que le decía mire aquí vengo le dije yo que me haga el favor de ponerme esta carta le dije y ahí le agarro y le puse yo el peso mire me dijo le falta tanto porque le dije yo si aquí aquí no cobran la gran cantidad le dije yo si es para acá mismo no es para afuera le dije yo cuando haya rato llega un muchacho con mal aspecto sube buenos días buenos días y hoy había visto al muchacho que estaba ahí al lado de la puerta así para allá y miraba para adentro ah pues mire le dijo cuánto le está cobrando a ella por la carta si esta carta para que no más vale ah que no sé que no sé ingrato no sé y así por eso que no dilatan en los trabajos le dije ah pues fíjese que ella no sabe no sabe usted si usted ella ya comió o algo le pasa le digo y solo eso trae le digo como le va a pagar mucho más le digo por la carta le digo cóbrese aquí le digo vengo a sacar las cosas que tengo que voy a llevar le digo que voy a retirar de aquí cóbresele y dale el peso a ella le digo pues vino el hombre y me lo tiró pues ah pues vine yo y lo agarré espéreme me dijo espéreme ah pues así que ya vino el viejo agarró la carta y la puso en la volada ahí cóbrese ahí le digo ah pues me cobra todo todo cobro ya de una vez le digo de las cosas que voy a retirarle mire el hombre empurrado pero miren no a los diez no a los diez ya lo habían quitado entonces el muchacho mire dijo y dijo al vuelto que le dio el viejo tome madre va a tomar una taza de café una subpupusita y pague bus y vive lejos bueno le dice yo Dios se lo pague le dice yo ah pues y solo me volteó a ver al viejo no uno no hay que ser así le dijo no sabe uno si la gente carga suficiente o qué le dijo cuáles son las necesidades le dijo el muchacho callado el viejo a ver lo quitaron o lo cambiarían para otra parte desde entonces está esa madera ahí entonces y cuánto hace que estuvo mire el muchacho de ahí que quedas como unos 15 años que estuvieron los dos a enero y entonces nosotros no sabíamos quiénes eran los dos porque después de que estuvo vaya que mandé la carta allá lo dijo bicho dijo no vayan a salir que tienen visita de San Salvador pero nosotros no tenemos familia le dije yo no salgan porque yo para ello voy dijo a traerlos dijo a para ahí espérenlos dijo pues cabal se fue se arregló y se fue cuando había rato venía con el pica que venía la gente y ya les señaló que aquí era ah pues vaya los trajeron una cama y cositas así que los trajeron ah pues vamos a venir otra vez pero como nunca falta un pelo en la comida la señora que vivía ahí vivía por el frontecito a las tres veces le dijo ella salió a la esquina allá y le dijo que no los trajeron nada porque nosotros no los comíamos la cosa de no quedar de la tienda se la daban ah pues no volvieron a venir no volvieron a venir bueno yo les hablé y le dije yo y eran pintales que tuvieran así un bolso mire si eran un saco que los traían ahí 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 de todo de todo frijoles arroz todo y yo cociendo los frijoles y ni cocina tenía no quedé en un pez barril que ya estaba podrido ellos le tomaron foto al barril madre y yo estoy aquí cocina así como lo cual ahora que yo con leña cocino ah pues como ya vemos que nosotros quien nos va a dar una ayuda para una cocina le dije ay no vamos a ver cómo la conseguimos claro de que ellos vinieron otra vez estaban venir y venir me trajeron la cocina aquí los tomaron fotos me pusieron una sabana encima y vale y entonces mire pues la mujer estaba pendiente a vigiar a ver que mire los que ya no vinieron entonces claro cuánto tiene funes eso es lo que tiene la madera iba a creer que la cama que los trajeron a ver ya estaba a ver de dónde la sacaron que mire como a los cuatro días que la habíamos puesto dando gracias que teníamos una cama de esas de doblar mire la cama se piso pedazos como a las tres noches de dormir ahí se le quebraron las patas vaya le dije mire la cama que trajeron todo curtido lo de encima ah pues ay no le dije ponga la cama esa le digo porque de todas maneras que no cabíamos en la camita si son bien angostitas esas camas de doblar entonces mire va y desde entonces que los trajeron estas cosas esta es la madera es la madera y como digo que esa madera de pino a veces son buenas maderas porque tal vez las cierran de palo o sazón va pero lo único es que tal vez las cierran de madera tierna esa es la que luego se pita y como hay que curarla también la tienen que curarla antes de ponerla para que dure más le pusieron plástico a todos los palos así para abajo a meterlo en la tierra con víveres también le gustaría que les apoyaran pues como no porque si ellos los ayudan porque digamos que uno pues de frijoles pues de arroz y algunas cosas así porque ya ve que uno de pobre no va a decir que va a comer carne todos los días pero bien que uno vaya porque ya al traerles algo de comer ustedes ya ocupan el dinero lo pueden guardar para algo más alguna emergencia que ustedes tengan porque es mentira que van a dejar van a dejar de salir a vender porque es mentira porque ya 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 es así pues porque ya es costumbre hemos estado ayudando a otros abuelos y igual ellos aunque uno les diga no salgan ellos ahí van de ver de qué manera pues se ganan el piso porque mire uno hay que salir a ver cómo consigue la comida para lo que uno tiene que le dilate otro un poquito más pero si uno ya me trajeron esto ya no vayamos que ahí va a venir alguien se acabó se acabaron las cosas y después no uno hay que pensarlo hay que ser poquito pero es bien ya digamos este como digamos maíz hay cosas pues uno pues cosas para hacer sopa porque ahora las cosas como están y los frijoles cuánto vale la ley si esta cara el frijol si y cuesta ya el buen frijol cuesta porque hoy son los frijoles y ellos venden como vean que tarda bastante en cocer como tres horas ponemos una ayuda y me pide carbonato la persona que tiene licuadora los licuos y van pasando frito ustedes no tienen luz acá no y agua el agua lo voy a pasar para acá digo para que ustedes agarren agua no pueden estar y vaya todos los meses de que llueve nosotros nos agarramos agua y nosotros ponemos los barriles y 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